La Trienal de Capa 5 es la primera que vengo. El recorrido por Alberti me pareció muy interesante y también me pareció muy instructivo para la gente, para que conozca lo que es el patrimonio. Y la Trienal de Arquitectura me parece muy interesante porque podemos escuchar temas que desarrollan distintos profesionales en distintas áreas que tienen que ver con la enseñanza de la arquitectura, con los materiales que aplicamos, con la restauración, con los proyectos que tenemos.